La marcha estatal contra las violencias machistas De lo que hemos programado dentro del Consejo Local, de las diferentes actividades Sí me gustaría hacer una valoración de la participación de Linares en esa marcha estatal y agradecer porque ha sido un éxito en cuanto a participación de colectivos y asociaciones relacionadas con la igualdad, hay asociaciones feministas, asociaciones vecinales La verdad es que fuimos un número muy importante de personas En general la provincia ha sido una participación muy grande y concretamente Linares pues de los municipios, por decir el municipio que más ha participado más activamente no sólo en el número de personas que se trasladaron el día 7 de noviembre a Madrid que fueron en torno a unas 140 personas entre las que iban en autobús que llevamos tres autobuses y las personas que fueron por su cuenta con su propio vehículo En torno a unas 140 personas de Linares se desplazaron y como os digo pues de todo tipo de colectivos y asociaciones En ese sentido pues estamos muy satisfechos desde el Consejo Local de la Mujer y quería agradecer pues esa implicación y ese compromiso porque la verdad es que no deja indiferente participar en una marcha de estas características Es una de las marchas que se recuerdan donde ha habido una mayor afluencia de personas totalmente pacífica, organizada un poco en un plan amateur y con esto quiero decir que un grupo de mujeres del colectivo feminista en Valencia surge la idea, han estado diez meses preparándolo y bueno según las fuentes que al final se han ido confirmando en torno a 500.000 personas llenaron las principales arterias de la Ciudad de Madrid con un grito unánime y una reivindicación a la que nosotros desde el Ayuntamiento nos sumamos a través del Consejo Local como he dicho nos sumamos pues con una moción en el Pleno, con diferentes actividades y que como os decía el grito unánime era para exigir que las violencias machistas los asesinatos machistas y en general las violencias de género que van contra las mujeres y en muchos casos, en la mayoría de los casos también desgraciadamente con los hijos y las hijas de esas mujeres que sufren esta violencia sean una prioridad de Estado, ese era el mensaje clarísimo mientras que eso no sea así, no se considere una prioridad de Estado esta situación de, podríamos llamarla de emergencia social yo creo que la palabra lacra social se queda corta es una situación de emergencia social, los datos están hablando por sí mismos desde el año 95 cerca de 1.400 mujeres 1.400 mujeres han sido asesinadas por el machismo por los hombres machistas, por el terrorismo machista 1.400 mujeres que es una cifra, al final tenemos que hablar de cifras pero es un poco lo que llega es creo una situación, un dato que requiere que todos los partidos políticos y así lo exigimos y estas son las fechas adecuadas para ello todos los partidos políticos en sus programas electorales de cara a esas próximas elecciones, inminentes elecciones generales contemplen no como algo aleatorio ni como algo en un segundo plano sino como algo prioritario tomar medidas medidas reales y medidas que tengan detrás un compromiso tanto económico como en recursos humanos como en sensibilización, que es la voluntad política real para que se revisen muchísimas cosas en principio, por ejemplo, la ley integral debe ser revisada han pasado ya diez años, debe ser revisada y debe ser actualizada y por supuesto dotada económicamente cosa que ahora mismo no se está haciendo de forma suficiente porque en la última semana nueve mujeres después de este día en el que todos los que participamos vimos que había una fuerza ahí que la gente llegó motivada y con la esperanza de que algo iba a cambiar y poco ha cambiado poco ha cambiado no solamente eso sino que, bueno, ha habido como un repunte que no estamos diciendo que sea consecuencia de esa movilización pero sí que hay el triste el terrible dato de nueve mujeres asesinadas en una semana que es algo que es que no sabemos ya ni cómo calificar exigimos yo por lo menos exijo y creo que que están de acuerdo la inmensa mayoría de de asociaciones y de colectivos feministas y de grupos políticos exigimos que ante una situación como esta debería del presidente del gobierno salir a condenar estos asesinatos y a comprometerse a que esta situación que viven las mujeres por el simple hecho las mujeres y sus hijos e hijas de ser mujeres se tomen medidas reales deberían de salir también como salen para otras cosas todos los líderes de los grupos políticos para condenarlo rotundamente y para comprometerse a que a tomar medidas y no lo estamos viendo con con la rotundidad que que debería haberse dada la situación que hay y eso es lo que se exigió en el 7N y lo que yo aprovecho todas las ocasiones que que tengo para para hacerlo llegar y hacer llegar la ciudadanía de que esto no es un capricho sino que es una situación brutal que que estamos viviendo y que una sociedad como la nuestra no se puede permitir arrastrar con esas cifras con esas muertes con esos asesinatos que como digo insisto desde el 95 van 1.400 mujeres y suma cada día porque además es que cada día estamos viendo una mujer asesinada más y parece que bueno que nos hemos acostumbrado no vamos a parar en hacer en tomar medidas ayer mismo en el pleno ordinario se presentó una moción de urgencia y una moción de todos los grupos políticos bueno pues que tenemos que ir haciendo sobre la marcha porque nos superan las circunstancias en la cual pedíamos que que bueno que se tomaran volvíamos insistimos de nuevo a que se tienen que tomar medidas a que se tiene que convertir en esa prioridad de estado a que tiene que estar en el primer punto de las agendas políticas que la ciudadanía está bastante sensibilizada pero que necesitamos algo más y entre esas medidas en esa moción uno de los compromisos era que el ayuntamiento además de toda esta programación que viene desarrollando año tras año durante el mes de noviembre no solamente como sabéis para ese día sino durante todo el mes de noviembre y todas las actuaciones y todas las políticas que desarrolla a lo largo de todo el año pues ahora en vista de que en esta última semana como os digo ha sido tan brutal esos nueve asesinatos y cruzamos los dedos pero que posiblemente mañana haya otro más y otro y otro vamos como medida que se ha tomado rápida a convocar para el día 12 perdón perdón para el día 18 para este jueves a las 12 de la mañana vamos a a convocar un paro de todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento un paro de cinco minutos que bueno pues se concentrarán a las puertas de sus centros de trabajo de todas las dependencias municipales para condenar estos asesinatos y con la exigencia de que se tomen las medidas oportunas legislativas y los compromisos políticos necesarios para luchar de una forma más efectiva contra esta situación que estamos viviendo que es incalificable pero que desde luego como mínimo es de barbarie con la exigencia y Gracias.